¿Cómo están queridos seguidores? El día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas de Pascuas que hay en Keydrop. Ya saben que si desean abrir estas cajas, están muy buenas por cierto, deberán dirigirse al link que está en la descripción del video donde los llevará directamente a la página de Keydrop. Después dirigirse a la sección de recargar saldo donde podrán utilizar todos estos métodos de pago que posee la página. Si desean obtener un plus en sus recargas, pueden utilizar mi código Shigo. A continuación les mostraré todos los beneficios que pueden llegar a obtener utilizándolo. Como saben, se está acercando Pascuas y qué mejor manera de pasar Pascuas con nuevas cajitas en la página de Keydrop. Utilizando mi código Shigo obtienen todos estos beneficios que ven en pantalla. Un 10% bonus de recarga a la hora de poner mi código y te van a regalar medio dólar si es la primera vez que usas mi código. ¿Cómo podés reclamar mi código? Pinchando en el link y poner en reclamar bono acá con código Shigo. Ahí automáticamente obtenés los beneficios. Tenemos nuevo evento en la página de Keydrop. Evento de Pascuas, dura 10 días aproximadamente. Y bueno, tenemos estas nuevas cajas que bueno, al parecer tienen un nuevo tipo de diseño. Aparecen unas bolsitas donde vienen caramelos. Tenemos cajas de 1 dólar, 4 dólares, 10 dólares y hasta 30 dólares. Lo que nos falta son las cajas gratis que están viendo acá, donde las pueden abrir cualquiera de ustedes al ingresar a la página. Vamos a chequearlas. Cuchillo, las cajas gratis de Keydrop de Pascuas son por depositar de a 2 a 1.000 dólares. Reclamalas que te toca un cuchillo. Acá tenemos cajas gratis donde solamente podemos reclamar del nivel 1 hasta el nivel 12, dependiendo de lo que recargamos. Nivel 1, si recargamos 2 dólares, podemos abrir esto. Y si recargamos hasta el nivel 12, que son 1.000 dólares, podemos abrir todas. Vamos a hacer un speedroom de abriendo cajas gratis de Keydrop. Vamos a hacer speedroom. En esta caja nos puede llegar a tocar unas dagas de 0.005 dólares. Speedroom. Boucher. Pasamos al siguiente. Caja nivel 2. Nos puede llegar a tocar una navaja Marble Fate de 200 dólares. Y después estas 3. Speedroom. ¡Ah! Y otro voucher. Caja nivel 3. Nos puede llegar a tocar un cuchillo Lore de 250 dólares. Y después estas 2 skins. Speedroom. A la 1, 2, 3. Al lado cae el cuchillo. La caja 4. Nos puede llegar a tocar este cuchillo Falchum Gamma Doppler de 500 dólares. Speedroom. A la 1, 2. Boucher. Caja nivel 8. Nos puede llegar a tocar un Autotronic de 1.500 dólares. Un Butterfly de 1.000 dólares. Y un cuchillo Classic Fate de 750 dólares. 1, 2, 3, va. ¡Ay! Al lado cayó la concha de mi hermana. Les recuerdo chicos que estas cajas son gratis. Siempre y cuando recarguen en Cater. Se las ofrecen gratuitamente. Como primer premio tenemos 3.284 dólares. M9. Después tenemos un Karami de 1.400 dólares. Una bayoneta Autotronic de 700. Después tenemos un cuchillo Lauter. De Surreal Gnave de 340 dólares. Y a WP de Price de 3.000 dólares. Esta está buena. De caja 11. A la 1. A las 2. ¡Ay! Dios me cago en la mierda boludo. ¿Por qué cae entre medio? Siempre va a caer entre medio boludo. Caja número 12. Se viene. Uh, no. Acá se fue a la mierda boludo. ¿Qué mierda puso Cater acá boludo? Acá tenemos Butterfly 5.000 dólares. M4 Hole 4.500 dólares. Karambit Lore 1.700. M9 Bayoneta Lore 1.200. Casi Fade 1.750. Glock Fade de 1.800. Tenemos un M4 1.200. Una WP de 2.700. Unos guantes de 400. Una navaja de 240. Una Autotronic de casi 700. Y no sé qué más. Lo hacemos lento o rápido. Este lo voy a hacer lento. Este lo voy a hacer lento. Así, despacito. A la una. A las dos. Ah, qué verga. Ya vi este voucher boludo. Ya dije no me tomen ni en pedo. La cocha. Bueno. Me tocó el voucher. Lamentablemente. Pero bueno. Me llevé algo de platita gratis. Bueno gente. Vamos a probar las nuevas cajas que están ahora en K-Drop en el evento de Pascuas. Vamos a comenzar a abrir desde la más barata hacia la más cara. Para irnos a ir testeando un poquito qué tal están las cajas nuevas por lo que estoy viendo. Me va gustando un poco lo que viene siendo el diseño de las cajas que son como bolsitas de chocolates. Ah, sí. Es verdad, ¿no? Porque miren. Acá ustedes cuando pasan el mouse por encima de la pantalla. Es como que se rompe la bolsita. Y el arma que está adentro es una barra de chocolate. Es una chuchillo de chocolate. Pistola de chocolate. Y una K-47 de chocolate. No sé si ven ese detalle. Cajas parche en condones. A ver, vamos a empezar a testear las cajas. A ver, vamos a abrirle a 5. Por cada tirada estoy gastando 5 dólares. Y yo creo que me está dando, no sé, unos 2 dólares. ¿Acá cuánto me dio? Acá me dio unos 0,60 centavos. Perdí 5 dólares, boludo. Me caigo totalmente a pedazos. Con la suerte que tengo. Nada. Una persona con la... Mirá, 0,28 dólares. Nada. Bueno, ya creo que sacamos la conclusión de que esta caja... No está tan buena que digamos la primera caja. Eh, no, no. Vamos a la segunda caja. Vamos a abrir esta caja de 3 dólares. Caja de Layshows. 17 dólares aproximadamente. Espero que me toque 15. Te reto a decir... La es por borracho, me dice. Ay, amigo, pasaron dos cuchillos. Ojo, 13 dólares. Bueno, ni tan mal. Como la anterior, ¿no? La anterior me daba 30 centavos de dólar. Cuidado. Acá una del P. ¡Bien! ¡Al fin! Un profit, boludo, de 44 dólares. Ay, amigo. Qué linda. WP, boludo. ¿Una caja de cuánto? ¿40 dólares? Amigo, vale 3 dólares la caja. Le droppé una de 40. Yo creo que el primer profit lo dejamos hasta ahí, ¿no? Pasamos a la otra caja. Caja de 9 dólares. La Crispy. Vamos a tirar. 50 dólares cada tirada. 50 dólares. Cuchillo. Y pasó. ¡Opa! Esta creo que vale si está molestado. No, no vale tanto, boludo. Amigo, me está dando la mitad. 28 dólares. ¿Cómo está esa pancita ahí con grasa, boludo? ¡Ojo! La USB de pre-stream. ¿Cuánto? Bien. ¡Ojo! Primer profit, pero tampoco tanto. 70 centavos de profit. Yo digo que la dejamos hasta acá. Una más. Mejor que nada. Y si vos lo dijiste. ¡Ojo! Acá. Este es profit. Este es profit. Estos dos. Profit. ¡Ay, casi, boludo! Es que me la dan en World Round y en Film Teste, boludo. Si me la dan en mejor estado, iba a ser profit. Pero bueno, me dieron 47 dólares. Vamos a pasar a abrir lo que viene siendo la caja más cara del evento de Pascua. Que viene siendo la caja Creamy Dream. De 29 dólares cada una. Tirada de 147 dólares. Yo confío, gente. Confío, confío plenamente. ¡Ojo! Cuidado, este es profit. Sí o sí. Es profit, pero hasta ahí no más. Igual tocaron lindas cosas. Me gustó. 153 dólares y me costó 147. Me la juego completamente. ¡Bien! ¡Sí! Me tocó una WP. ¡Ay! Yo pensé que iba a ser profit. Me cago en la mierda, boludo. Film Teste, me da esta hiper bestia, boludo. ¿Por qué no me la dan en mejor estado, man? Miren, a ver, miren lo que voy a hacer. Para no estar abriendo cajas y tirarlo en el actualizador, yo solamente voy a abrir un poco de cajas. Y si quiero sacar una skin en el actualizador, voy a usar mi saldo para poder completar un porcentaje en este actualizador. Bueno, primero obviamente, el hack consiste en tratar de adivinar dónde va a caer. Derecha 1, derecha 2, derecha 3. Miren, voy a seleccionar 150 dólares, pero voy a seleccionar 1100 dólares. Voy a llevar esto, pero no lo voy a hacer con este porcentaje. Voy a usar todo el saldo. Esto es lo que básicamente pueden hacer ustedes, poner su saldo de cartera para no estar abriendo cajas. A la una, a las dos y a las... ¡Frená! Gente, ¿se los dije o no se los dije? ¡Lista! A casa platita, gente. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Ya saben que pueden utilizar mi código YIGO en la página sin ningún tipo de restricción para reclamar las recompensas. También si quieren apoyar mis videos, pueden dejar su like, eso me ayuda muchísimo. Y nada, ya saben, yo soy YIGO, nos vemos hasta la próxima. Bye.